Este partido es como que recién tiene 30 segundos de su comienzo, 30 segundos. Y en esos 30 segundos que comenzó y falta muchísimo, nosotros hemos tenido confirmados que en la provincia 10 casos, más uno que estaba en Villa Mercedes y fue atendido en Río Cuarto, los cuales 5 se han curado, se han sanado, han terminado su enfermedad, han sido dados de alta. Los otros 5 estamos esperando que termine, no tengan más síntomas. Si quiere descargar o cargar en la provincia, claro que puede hacerlo, con los protocolos del caso y con la anticipación y las debidas comunicaciones. ¿Qué logramos con esto? Que el virus no entre. Que el virus no entre. ¿Y qué logramos con esto? Que se mantenga el abastecimiento de todos los productos en todo el país y que San Luis cuando es corredor lo permita, facilite. Vamos a, yo después les voy a mostrar el mapa. Las hemos pintado de color rojo, como indican los protocolos de pandemias, la Organización Mundial de la Salud, que significa alta peligrosidad. Entonces una zona de alta peligrosidad es roja, es Villa Mercedes, Juan Jorba, este, Lavaise y Fraga, una. Otra zona de alta peligrosidad, porque también se han dado, han pasado ahí, ha sucedido que vivían los residentes en San Luis, cinco casos en la ciudad de San Luis, que tiene muchísimo tránsito y circulación de personas con la punta, la ciudad de la punta, Potrero de los Funes, el volcán y Juana Coslay. Juana Coslay. Esto es otra zona, otro círculo rojo, de alta peligrosidad. La tercera zona de alta peligrosidad, hemos puesto al departamento Junín completo, más cortaderas, que son, tienen afinidad a muchísima circulación. Junín completo, que comprende por supuesto Merlo, Santa Rosa y todos los demás pueblos, más cortaderas. Estas tres zonas rojas, las vamos a mantener la cuarentena de la misma manera como hasta hoy, sumándole protocolos, protocolos que vamos a ir, una vez que esté todo consensuado y todo aprobado en la nación con los intendentes y a partir de mañana vamos a empezar protocolos nuevos que van a aparecer. Por ejemplo, mañana vamos a hablar en estas zonas especialmente del uso del tapabocas, vamos a empezar a hablar cómo nos manejamos en el transporte público, si lo hubiera o los lugares donde esté permitido, nada más, nada más, lo demás sigue como está.